Los ordenadores cuánticos, esos prodigiosos dispositivos que te hacen pensar en el futuro, se basan en la mecánica cuántica, la ciencia que rige el comportamiento de las partículas subatómicas. A diferencia de los ordenadores tradicionales, que usan bits en forma de pulsos eléctricos para representar unos y ceros, los ordenadores cuánticos hacen uso de qubits, partículas diminutas como electrones o fotones. Estos qubits son la clave mágica para potenciar el procesamiento a niveles increíbles. Estos qubits tienen una propiedad mágica llamada superposición. Mientras los bits normales sólo pueden ser unos o ceros, los qubits pueden ser ambos al mismo tiempo. Además, los qubits también pueden estar entrelazados, lo que significa que dos qubits pueden estar conectados en un estado cuántico compartido, incluso si están separados por distancias enormes. En el mundo cuántico, los ordenadores se vuelven superpoderosos. Pueden realizar múltiples cálculos a la vez, gracias a la superposición y al entrelazamiento. Los investigadores esperan que con este nuevo enfoque de la computación puedan comenzar a explorarse algunos problemas que nunca podremos resolver de otra manera. Pueden simular comportamientos moleculares, optimizar rutas de aviones, automóviles y hasta sugerir compuestos para nuevos medicamentos. La inteligencia artificial también se beneficiará enormemente. Sin embargo, hay un pequeño problema. Los qubits son frágiles. El ruido del entorno puede hacer que se desmoronen antes de terminar su tarea. Por eso, los ordenadores cuánticos necesitan un ambiente ultracuidado, como cámaras de vacío y refrigeradores, para mantener sus qubits en forma. Por ahora, los ordenadores cuánticos son como los superhéroes en desarrollo. Aunque todavía no reemplazarán a los ordenadores normales en nuestras casas, están revolucionando la ciencia, la tecnología y la seguridad informática. Así que, ¿tenemos algo que temer? Tal vez sólo el asombro ante lo que está por venir con las gafas de exploradores de lo extraordinario.